hola amigos y amigas que tal como están que más que más que más que más espero que todos estén muy bien yo muy contento de verles nuevamente antes de comenzar con la reacción una cosa que estoy haciendo porque les quiero recordar que muy pronto yo espero que sea muy pronto eso depende de todos ustedes hay muchos que llegan ven el vídeo y se van pero este recuerde cuando lleguemos a 20 mil suscriptores voy a rifar 300 dólares se los va a ganar una sola persona así es que mientras más rápido se suscriban más rápido la oportunidad de ganarse ese dinero hoy en reacciones musicales tengo algo que me habían solicitado hace como de 2000 años fíjese lo viejo que soy yo pero no había encontrado el tiempo y el momento para hacer esta grabación ya que es una grabación un poquito larga y de repente me van a salir comerciales de youtube pero vamos a tener que aguantarlo a gustavo se grabando con andy summer de police el tema traeme la noche yo me acuerdo muy poquito de este de esta canción traeme la noche porque no fue una de las más populares de desde police pero sí recuerdo que era media funk media reggae creo que por ahí andaba la cosa este a veces cuando ponía todo el álbum completa la escuchaba pero la escuché muy pocas veces así es que vamos a ver cómo va a sonar esto con gustavo cerati y andy sommer antes de eso que les parece a ver si me perdí me perdí yolanda que les parece si vamos a un detrás de las escenas de cómo se prepararon y cómo se se pues se movió la cosa para hacer esta grabación de traeme la noche que fue un parece que fue un ese un especial este por acá decía un tributo latino a de police vamos entonces al behind the scenes como se dice ahí está recordado cerati la propuesta resultaba más que tentadora tocar con ellos producir lo que se produjo imaginarme lo cuando comentan ahora que aprendí mediatamente ponerle a please if they really do this for time so time with a for the round maybe star vote is said when you for me i'd heard of this band i think i had heard some of the music because i've been in argentina quite recently playing myself but i was me dijo que era increíble, y Gina, debería venir a hacer esto. Tremendo, donde encontraron la energía, la forma, la fórmula, y la canción. Estoy contento de que elegí Bring on the Night, porque es una canción muy buena, es una de mis favoritas. Ok, tenemos un plan. La primera canción es genial, pero es más rock and roll. Sí, es más rock and roll. Sí, es más bonk. Para el segundo álbum, nos íbamos a tocar en el camino todos los tiempos, y nos íbamos. Y nos íbamos en dos semanas. Yo siempre fui un gran fan de la policía, así que he sacado las escuelas, así que. Sé que hay toda la historia, y la policía, y todo eso. Pero para mí es un día muy agradable de venir a tocar esta canción, que no he jugado mucho tiempo. Si yo me imaginé la idea de que tocara una banda en la cual hubiera un bajista, y los dos polis, o un polis, y viní con la gruta, lo que sea. Y yo mirando lo que ellos están haciendo, y después ponerle la voz, me gustaba la idea de participar, así que yo me ofrecí directamente para tocar el bajo. Sí. Sí. ¿Qué pasa? Sí. ¡Oh, wow! Sí. Yo tenía algunas ideas de las que podía ver que está empezando a ir. Y Gustavo dijo, bueno... Él dijo, yo escucho esto en la frase, y esto es lo que estaba escuchando. Y yo pensé, oh, ok. Great, eso funciona, también. Podría haber ido en varias direcciones. Y en realidad, lo hizo. Está claro que si lo hubiéramos hecho con Stuart Copeland, hubiera sido mucho más polis todavía. Y yo creo que hasta yo hubiera cantado, no sé, hubiera tenido una especie de cosas élite, ¿no? Tipo Sting. It was a very big influence for us, when you play on a side, it was the beginning for us. Yeah, when I see that band, you know, three members, something like a wall. Has this project brought about a sense of nostalgia for you? I don't know, maybe, it's kind of, you know, because I haven't really been playing so much rock in the last few years. I've been playing more, you know, I play my own music and it's much more jazz than the stuff I did in The Police. And I play kind of on a different scene. This was sort of fun because it was kind of like, you know, I don't know, like nostalgia. It's just that feeling of, oh, yeah, it's like we're doing rock. Yeah. It's definitely pretty damn fun. You're playing on the off beats on there. Yeah. Every time I feel that, I just do something. Maybe if you feel the same, I can do one acoustic by myself. Yeah, it's more easy for me because I feel the bass. Lo hice con acústica primero. Y ahí fui descubriendo algunas variaciones armónicas que podían darle alguna vuelta diferente a la versión original. Pero de alguna forma está medio camino. Por un lado, está ahí presente Police, obviamente. No solo a través de esa canción, sino a través de Andy Sammler. I wasn't really interested in trying to recreate exactly what we did with the police. It's nice to, you know, put some new clothes on it. And so he had some things and, you know, I think it's come out a little differently. Y yo básicamente traigo un concepto general, medio vampírico de la canción, ¿no? Es un tipo que está, no sé si, un pobre tipo. Está, este, está muy complicado en el tema de ver la claridad de las cosas. Entonces, un poco di vuelta sobre esa idea. Es muy flátero que, you know, alguien está haciendo estos álbumes de tributo y estos otros buenos artistas, you know, who are acknowledging the police, you know, influenced them musically and now willing to, uh, you know, make these kind of records of the work we did all those years ago. Uh, so, you know, I suppose it sort of keeps our legacy, uh, intact. Yo pongo lo mío, pero en realidad, en algún sentido, está muy ligado a su versión original y ni siquiera intento que compita con ella, ¿no? Pero a lo mejor prefiero que sean, este, a lo mejor es mejor que ti, duda, duda, ta, 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 en castellano, ¿no? Ojalá. Ok, este, vamos a ver si no se me viene comercial por aquí. Ok. Entonces, ahí estaba un pequeño behind the scenes de cómo se grabó este Tráeme la Noche, un tributo a The Police, un tributo latino. Así es que me imagino que deben, deben de haber varias canciones de diferentes artistas latinos. Creo que no solamente es Gustavo Cerati, pero ahí estábamos viendo cómo se estaba, Gustavo estaba ahí, estaba poniendo, dando sus ideas y yo creo que esta canción viene bien transformada porque por los pocos pedacitos que escuché viene como más jazz. Así es que, no sé si es que Andy Somers metió mucho jazz o qué pasó por ahí. Tal vez me lo estoy imaginando, tengo que escuchar la canción completa. Así es que Andy Somers, Gustavo Cerati o Gustavo Cerati, Andy Somers, Tráeme la Noche, canción de The Police, viene el segundo álbum de The Police si quiere usted escucharla. Y así que parece que en el bajo está Cerati, ¿eh? El bajo está Cerati, Andy Somers, 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 Iván, perdón, Pedro Cerati, Andy Somers, Rússime el bloque total de Cáles, Tim Hàbrez, bin compliments. Está Cerati, Andy Somers, ayudando adam No puedo estar despierto más sin verla. Wow, ¿qué es esto? Realmente siento que la instrumentación está bastante cambiada. No hay problema, no tengo problema con nada de eso. Pero sí originalmente, no sé si buscarla o no. A ver si está por acá. Originalmente estas canciones, si las recuerdo, me sonaba más funk. Más reggae inclusive. Pero no tiene de mala, la siento más rockera, más como noventera. Por acá dice, Juanuqueando, Andy Summers tuvo el honor de tocar con Gustavo Cerati. Definitivamente, ya tenemos que dejar de pensar que los ingleses o los estadounidenses tienen que ser primero. La calidad del rock en este caso argentino es, si no comparable, más grande a veces que mucho del rock que ya todos conocemos. El rock argentino en este caso es mucho más original. Adriano Carmona dice, Gustavo, un artista que trasciende cualquier estilo, género, musical y época. Karina por acá nos cuenta, la primera vez que escuché esta canción hace muchos años. Salí a caminar y me encontré en un cerro viendo la tercera. Ah, qué bonito, gracias por invitarnos a todos a disfrutar de esa caminata, aunque sea en forma virtual, emocional. Tráeme la noche, la terminamos de escuchar. Qué bonito le está quedando esto a Cerati y el bajo, pues escuchen el bajo. Gracias por ver el video. 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 La canción la hizo como él quería hacerla y es de él y solamente de él que bien le quedó esta Tráeme la noche. Pues sí, un cambio total lo que es la versión original, pero no se trata de eso, se trata de reconocer a Polis ahí. Y esa guitarra me llevaba mucho a cuál fue una canción de Polis que me llevaba mucho y es el problema de hacer reacciones. Pues a la hora, a la hora no me llegan al cerebro, pero sí, sí, se acordaron de Polis sin olvidarse de Polis y pues haciéndolo de forma Cerati que pues él sabe y él solo él sabe cómo hacer estas cosas. Amigos, gracias por estar con nosotros, ahí está la sección de comentarios para que me diga qué es lo que tiene usted en mente, qué le pareció el trabajo, si usted compró el álbum, cuál canción del álbum le gustó más. Me imagino hay que hay más de canciones de Polis en este álbum, así que pues hay que de repente revisarlo poco a poco. Por ahora, cuídense.